Cuando iba a grabar me faltaba una diosidencia por grabar, o sea, en el sentido, porque siempre nos dicen tenéis que grabar no sé cuántas diosidencias hoy, entonces yo tenía una menos de la que había que grabar, total que estaba ya preparada para grabar porque además teníamos prisa, bueno, tenemos prisa, y entonces digo, bueno, pues quería llamar una hermana porque me había dicho que tenía una diosidencia, pero no hay tiempo, así que nada, de repente estaba sentada esperando a que pusieran la cámara y de repente, nada, me estaba explicando mi hermana la cámara, camino, me estaba explicando una diosidencia, y entonces cuando me terminaba de explicar, de repente me hace sueño, pum, y me viene una diosidencia y digo, ay, ya tengo una, total que ahora empezamos a partirnos de risa porque ahora tenía dos de sobra, ¿no? Entonces empiezo a partirme de risa y digo, yo tenía una menos, bueno, me sobraba una, ¿no? Tenía una menos y ahora tengo dos, o sea, eso, sí, no sé, ya me he liado, bueno, tenía de más. Y entonces ahora, claro, ya la risa es todavía mejor porque esta diosidencia también es una diosidencia, entonces ahora me sobran tres. Entonces no me ha puesto a gritar, ¿quién quiere diosidencia? Que me sobran tres. Nada, las gracias del Señor, ¿no? Que te da lo que necesitas, que esta obra es suya, que nosotros somos simples instrumentos, hacemos lo que podemos, muchas veces hacemos el ridículo, pero bueno, Él lo quiere también, y encima con la alegría, ¿no? Con la alegría suya. Entonces nada, no te agobies, vive la vida feliz, que el Señor está contigo, el Señor te ama y vive con su alegría, que Él te la quiere dar, acepta su alegría y vive con la alegría y con la paz de estar abandonados con la alegría y con la alegría y con la alegría. CC por Antarctica Films Argentina